María Y no las que adoran hoy Pues ella siempre buscaba Darle solo gloria a Dios Como María Deberían de ser hoy Todas las mujeres Que confiesan al Señor Más hay humilde Y pura de corazón Que el sol me elevaba A Jesús su Salvador Como María Deberían de ser hoy Todas las mujeres Que confiesan al Señor Más hay humilde Y pura de corazón Que el sol me elevaba A Jesús su Salvador María siempre adornaba El interno del corazón Con y con un plibio ornato Del Espíritu de Dios No con oro ni con plata Como suelen hacer hoy La mujer en estos tiempos O vendiendo a su Señor Como María Deberían de ser hoy Todas las mujeres Que confiesan al Señor Más hay humilde Y pura de corazón Que el sol me elevaba A Jesús su Salvador Como María Deberían de ser hoy Todas las mujeres Que confiesan al Señor Más hay humilde Y pura de corazón Que el sol me elevaba A Jesús su Salvador Más hay humilde Más hay humilde Como María deberías de ser hoy Todas las mujeres que confiesan al Señor Más ayubilte y pura de corazón Que su alma elevaba a Jesús su salvador Como María deberías de ser hoy Todas las mujeres que confiesan al Señor Más ayubilte y pura de corazón Que su alma elevaba a Jesús su salvador Más ayubilte y pura de corazón Más ayubilte y pura de corazón Más ayubilte y pura de corazón